Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo y esto pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos en muchas de las vueltas más yo tendré Siempre te he sido bien pero conmigo no lo soy Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo y esto pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos en muchas de las vueltas más yo tendré Siempre te he sido bien pero conmigo no lo soy Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero Canción, yo te adoro Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo y esto pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos en muchas de las vueltas más yo tendré Siempre te he sido bien pero conmigo no lo soy Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero Y negra, yo te adoro La 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 Gracias.